Todo este trabajo con el Dao De, que no empieza ahora, venimos haciendo verdad de hace varios meses, pero nos estamos enfocando ahora sobre todo en el trabajo con los órganos. Es un poder profundizar en la sanación, entendiendo que hay dos tipos de prácticas. Una práctica es ojos cerrados. Otra práctica es ojos abiertos. ¿Sí? Entonces, ojos cerrados la conocemos todos, ¿no? Nivel uno, nivel dos, nivel tres, muchos métodos infinitos. Y ojos cerrados, ojos abiertos, perdón, es todavía más infinito. Porque se amplía, ¿no? El campo de práctica en la manera infinita, por eso de las mentes ilimitadas. Crecimiento es infinito, ¿no? Y crecimiento es infinito porque cuando pongo un pie en la calle, o cuando pongo un pie fuera de mi habitación, Empieza la práctica. Entonces, no tengo prisa por en qué momento tengo mi espacio de silencio de práctica. Y tengo la posibilidad de practicar todo el tiempo, todo el día. Cambia mucho la visión de lo que es la práctica, porque significa que estoy con mi marido y estoy en la práctica. Estoy con mis hijos y estoy en la práctica. Con un vecino, con un extraño y estoy en la práctica. Entonces, tu amigo o familiar te pregunta, ¿dónde vas? ¿Vas a salir? ¿Vas a la calle? Sí, voy a practicar. Sí, entonces, en eso se convierte nuestro día a día. Es todo el tiempo oportunidad de practicar. Gran campo. Y desde el entender que, integrando en nosotros ese chi, ya no en ojos cerrados, sino en ojos abiertos, conseguimos que el chi siempre esté con nosotros. Y nosotros en el chi. Es encontrar que, cuando uno trabaja con ojos cerrados, piensa, como indican algunos maestros, piensa en el chi, en el chi más fino. O piensa en el chi más sutil. Cuando lo trasladamos a nuestro día a día es... ¿Qué tipo de pensamiento, palabra y acción puede ser igual a ese chi puro? Y es lo que trabajamos aquí, ¿no? ¿Cómo puedo afinar mi instrumento de manera que suene como a ese chi puro? Entonces, tenemos ahora, en estas últimas sesiones, trabajando de qué manera enfocarlo para que nuestra expresión sea igual al chi puro. Y estudiarlo ayuda, porque aquí lo que trabajamos con el estudio es cambiar nuestras referencias. Queremos que Iyohanti, nuestra conciencia, tenga las mismas referencias de pureza que lo construido por nuestro marco. Antes, el marco de referencia de cómo vivir, cómo actuar, esa moralidad, viene mucho de lo animal, instinto. Sí, repito para traducción. Antes, nuestro marco de referencia está, sobre todo, basado en el instinto. En lo animal. Ajá, la supervivencia, ¿verdad? Y ahora lo estamos transformando, ese marco, a que tenga referencias del ser verdadero. Referencias del Tao, para ese Tao, que es la acción, sea directo del Tao, de esa pureza, actuar en base a esa pureza. Para eso hay que estudiar un poquito, porque si no, gana el instinto animal, de pelear y de comerse unos a otros, que es como funciona la vida. Nos comemos unos a otros, básicamente. El pescado, el animal, uno se lo come, entre los animales se comen a ellos, y es parte de la vida también. ¿Eso se ha entendido? ¿Que nos comemos unos a otros? ¿Sí? ¿Ok? Para entender que el instinto es parte de la naturaleza también, pero queremos elevarnos por encima del instinto. Amén.